¿Puedes repetirlo otra vez? Estamos a punto de conocer a Alexia, yo estoy nervioso, la neta, pero estoy feliz ya de haber llegado, estamos esperando a su mamá, bueno vamos a firmar esto, y wey, ¿aquí o qué? Tú, sí, para que se vea, para que se vea la imagen y todo. Ahí estamos, con eso, con eso, acá. Una cerecita, ¿no quiere que le diga? No, con eso estamos. A ver mi Ale, ¿te va? Ahí está el plumocito. Hasta calor me dio. A ver, a ver, la de la sudadera. Dale, déjame un paso enfrente de ti. Pues ya llegamos, venimos aquí ya en camino, ¿usted es la mamá, Daga? Sí, Dios mío. Mucho gusto, mucho gusto a Ramón, vea. Yo nunca veo que ibas a venir. No, para que vea, yo tampoco, yo tampoco, pero aquí estamos ya. Yo dije, no es verdad, no va a venir. No, y agradecido, gracias por atendernos y todo. Con permiso, ¿eh? Sí. Encantado de venir. Con permiso. ¿Cómo se llama aquí este lugar? Este es... ¿Panaderos o qué más? Panaderos. ¿Panaderos? Sí. Qué bonita de ese. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está sin ningún tipo de cobreboca? No. Bien, con permiso, ¿eh? No, déjame pasar a ver. Dale, ¿un postre se lo de una vez o se lo de una vez? Sí, como quieras. ¿Panaderos o no? Sí, que lo salió de ese, sí. Bueno, ¿sú está bien? ¿Alguien está bien? ¡Oh, dime, no! Ya llegamos, ya llegamos. ¡Ay! ¡Hola! ¡Sí, míralo! Con permiso, hola. Hola. Buenas tardes, Díaz, ¿qué son ya? ¿Son tarde o no? Tardes. Tardes, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, tal es el día, qué gusto verte. Buenas tardes. Con permiso. Pasamos, pasamos, Javi. Con permiso, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué es, Juan? Mucho gusto. Estamos en Vega. Pues nada, venimos a visitarles, venimos aquí a dar un poquito para atrás por todo el cariño y todo lo que hay. Por uno feliz de conocerlos. De verdad, de corazón, le trajimos aquí puestos girasoles. Le trajimos el postercito. ¡Anda! Bien. Y por ahí te traigo una camisa también, miren. Que es la que me puse para el video. Ay, para que la cuelguen un poquito. ¿Sabes que está ahí aquí que se la puse? Toma una foto ahorita, va. ¡Sí! ¡Que se la ponga, que se la ponga! ¡Oh, feliz! Muchas gracias a la familia también aquí, pues. ¡Ay, yo estoy temblando! Yo también, yo también estoy, te lo estaba diciendo, yo también estoy nervioso. Pero oye. No existen los ex soldados. Mi teléfono. Puedes renunciar. No puedo. ¿Yo los traigo? ¿Te ayudo? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Trucha, trucha! Ya está dando, ya, ya no te diste. Ya no te diste. ¿Puedes operarte la columna? ¿Te gusta la rola esa, la de la tira mujer luz? Claro. ¿Cuál es tu favorita? Con esta economía. De... Dile. Dile. ¡Aaah! Por acá está el visón, ¿sí lo conoces al David? Sí. Hácelle para que... Para presentarlo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. De su canción favorita, pues ya está aquí también. Que conozca todo el combo. ¿Una fotito de acá, de este lado, pa? Dale. ¿Tienes inédito? ¿Quién? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿O cómo? De su canción, de nuevo, se va a salir y también y todo eso. Va. Ramón, ¿tú? ¿Quieres decir? Ramón, se da una canción en edita. Claro. Para ver su reacción. Claro. Para que ella solo las escuche. Ándale. Para que solo las... Ella solo las va a escuchar. Venimos de Sonora, nosotros, a conocerla a ella, a ver, a ver, bien dijimos que vamos a salir sorprendidos nosotros, que duro, mira, ya soy parte de la nueva guerra, que lindo.